¡Waaaaaa! ¡Mira, mira, qué peles llevo! ¡Ja, ja, ja! Empieza así el vídeo, Jessy. Sí. Hola. Casi nos cancelan el vuelo. Casi no. Nos han cancelado el vuelo. Bueno, sí. Nos lo han cambiado por otro. De verdad, eh, ha sido una puta locura, ¿vale? Agonía total. Agonía total. No vamos a llegar a Múnich. Eh, bueno, sí vamos a llegar por mis cojones que llegamos a Múnich, ¿vale? Pero total, que sí, estamos en rumbo. Llegaremos más tarde, pero llegaremos, ¿vale? Sí. Venimos informando de todo. Esa es la meta. Esa es la meta. Estamos en el. Ahora creo que hay gente... Cambio y corto. Cambio y corto, venga, chao. Hasta la siguiente parada. Bueno, chavales, acabamos de llegar a Mallorca después de muchas complicaciones, ¿a que sí, Jessy? Sí, ya estamos. Y ahora vamos en busca de aurífono. Sí, unos auriculares que no me los he traído que yo estoy flipando y que no me haya traído auriculares para escuchar tanto el vuelo de Alemania porque es que voy a flipar, tío, si no dos horas ahí metido. Y luego vamos a comer algo, ¿verdad que sí? Sí, al fin. Y solo tiene souvenirs. Ya ves, tío, es que estoy flipando. Solo hay putas tiendas de electrón... No, pero ya hay tiendas. Yo es que las veo. Es que tiene que haber tiendas por cojones en Mallorca. No me jodas. Bueno, pues nada. Pum. Bueno, chavales, estamos esperando ahora mismo, ¿a qué? Y saca el vuelo a Mallorca. Sí. Una puta hora hay que esperar, pero esperaremos, ¿verdad que sí? Sí, espera que para volver serán cuatro. Y luego estaremos para volver cuatro horas en el aeropuerto. Sí. Los parques. Sí. Será muy largo. Pero bueno. ¿Cuál es nuestro planning, Jessy? A ver, diles. Diles, diles. ¿Cuál es nuestro planning? De momento llegar a Múnich. Pero ir a Marienplatz y... a Catastral. Y a los jardines libres. Y al concepto. Hacer bastante turismo, vaya. O sea, esta noche investigaremos un poco, saldremos de party, ¿a que sí, Jessy? Sí. Obviamente. Por todo Múnich, ¿qué? Después de la cerveza alemana. Bueno, bueno, eso no me gusta a mí, pero... Sí. Algo haremos. Pero la tienes que probar. Algo haremos, tío. ¿Y qué más? ¿Y mañana qué haremos? Conciertazo. Pero mañana primero haremos. Nos levantaremos a las siete de la mañana, ¿vale? Sí, vamos a ese lugar que estaba en el medio. ¿Dónde es? ¿Qué lugar? Al Hard Rock. Al Hard Rock Café. Es que, a ver, el plan es el siguiente, ¿vale? Nos levantaremos, nos ducharemos, arreglaremos, pondremos guapos y tal. Saldremos en busca de aventuras, de turismo. A surfear. A surfear. Lo que dices, Jessy, que hay surferos en mitad de Múnich, ¿vale? Veremos. Veremos la catedral. Veremos... Marienplatz. Marienplatz, que es un jardín súper bonito, ¿no? No, esa es la plaza. Ah, la plaza. Bueno, un sitio, iremos también a un sitio donde hay unos jardines que flipas. Y... La iluminación es muy mala. No, todavía no. Ya, yo también me quiero ir. Ya, yo también me quiero ir. Dos horas. Te voy a dormir. ¿Vas a dormir? Sí. Vale. Pues, cuando te despiertes, seguimos. Silencio,ivers. Si. Bueno, ya, yo también. No. Mira esto cuando me oponemos a un grupo de nuestros videos. Yo te estoy esperando INFRL organización. Tenemos sabes. Gracias por ver el video. 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 Bueno, es que es un video, ¿no? Ah, bueno, si es como individual, joder. Si al final nos dicen, no, no tenemos camas individuales. Pero coño. Pero esto es individual, ¿sí o no? Claro que sí. Wow, os enseño el apartamento, ¿vale? Porque es como un apartamento, hotel. Guay. ¿La ducha, por cierto, es esto o qué? Aquí, así, en abierto todo. ¿Esto es la ducha? Pues sí. Qué bueno. ¿Lo dejaremos todo mojado, entonces? Sí. Eh, bueno, tenemos cocina y todo, ¿vale? Tenemos cocina y todo. Microondas, tío. Tendríamos que ir a hacer una compra o algo, ¿no? Sí. Cuatro cosas. A ver, las vistas, las vistas, las vistas. Estamos de gelo. No tenemos vistas, tío. En serio que no tenemos vistas. No sé de nada. Bueno. Cierra, 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 cierra. Y ya está, bueno, total. Ha sido una aventura muy grande porque he perdido el móvil. ¿A que sí, Jessy? Sí, sí. Me he dejado el móvil en el avión totalmente. Totalmente a través de esto. No puedo dejar el móvil en algún sitio. Sí. Tenemos teléfono y todo para lo que queramos, ¿no? ¿Vale? Y que he perdido el móvil en el este. Hemos ido corriendo por todo el aeropuerto de Múnich, que no sabíamos dónde estábamos. Y luego nos ha venido el chofer, porque era un chofer, vamos, así claramente, que nos ha venido a buscar. Nos ha llamado. ¿Dónde estáis? No sé qué nosotros flipando, ¿vale? Y nos ha venido a buscar de... 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 Reisebank. De el Reisebank. Un lugar. Un lugar de por el aeropuerto de Múnich. Según ya vais, es un sitio bonito donde estar y perderos. Y ya está, ¿no? Sí. Y ya está, y esto. Y ahora vamos a ver, conocer... Vamos a comer porque tenemos la noche. Vamos a conocer un poco Múnich. Vamos a aprovechar la noche. Y ya está. Y nos vemos. Chavales, mirad lo que hemos encontrado aquí, a mitad de calle, ¿vale? Una pedazo de catedral que flipas. ¿Qué? No se te he hecho. Algo, el rollo pasta con queso, pollo y pan tostado con ajito y perejil. Bueno, bueno, una pasada. Estamos en el Hard Rock Café, chavales. En el Hard Rock Café. ¿Qué más digo? Y ahora viene el poste. Y ahora viene el poste una cheesecake que vais a flipar, ¿vale? De Oreo. Os dejo. Bueno, ya, chavales. Estamos en la camita, ¿eh? ¿O no? Sí. Estaba súper encantado de ese muerto. Hemos tenido un día de infarto, así que nos vamos a dormir. Bueno, primero vamos a jugar un poco al Brawl Stars. Y después... Buah, mi barriga me... Buah, tío, de verdad. Flipo. Y después... Mañana nos espera un día intenso. Así que... Buenas noches. Bueno, buenos días. ¿Eh o no? Buenos días, Chessy. Buenas noches. Buenas noches. Pues eso. Nos acabamos de levantar. Bueno, hace un rato ya nos hemos duchado y tal. Me daba pereza hacer el vídeo antes y lo he hecho ahora. Y nos vamos un poco rollo... A caminar, ver cositas. Tenemos un cuervo... Eh... Ya no, ya se ha ido. Ah, ya se ha ido. Estaba aquí. Un cuervo que hacía... Bueno, lo que hacen los cuervos. Y ya está. Y vamos a ver cosas súper guays. Que a ver si grabo cosas y os las enseño, ¿vale? ¿Sabéis qué me ha pedido mi amiga querida? Que subamos hasta ahí arriba. ¿Sabéis? No sé si lo veis. Pero flipa un poco, ¿vale? Pero vamos a intentarlo. Pues aquí vamos. Que me ha dicho mi amiga que son 300 escaleras, ¿vale? Me cago en la puta. Bueno, ¿quién sin tu dinero, Chessy? Bueno, esto lo pondré a cámara rápida, porque si no... Esto es rollo... Convento de Santa Clara, ¿sabes? Rollo... Sister Act. Ay... La verdad... Un banco, tío. Está hecho para mí esto. Un banco. Como es que no se puede girar la cámara. Un banco. Que así queda muy mal, pero bueno. Un banco. Un banco. Un banco. Gracias por ver el video. Ya estamos. Ya estamos. Hòstia puta. Uah! Chavales... Mirad Múnich. Ay, qué miedo. Mirad Múnich, chavales. Voy a dar la vuelta para que lo veáis. Madre mía. De verdad. Y va a tocar a bajar, así que nos vemos a la bajada. Me he dado cuenta de un detalle. Que el que tenga que venir a cambiar esta papelera, tiene que ser jodido. Pero jodido. ¿Vale? Pero jodido. Bueno, por fin hemos llegado a lo que son los... Jardines ingleses. ¿Por qué? Jardines ingleses. Jardines ingleses. ¿Vale? Nos ha costado como tres minutos de espera en un semáforo en rojo, ¿vale? Para que luego dure diez segundos el puto en verde. Pero bueno, es otro rollo esto, ¿vale? Y aquí estamos en los jardines ingleses que son preciosos. Bueno, acabamos de entrar tampoco... Tampoco puedo decir mucho, pero bueno. Y nada. Para disfrutar. Si. Comprate. Y. Y. Si. Cuando. Ni. 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 Vale, estamos recorriendo parte del jardín inglés este y me hizo la Jessica, me ha dicho que vamos a ver a unos surfistas, vale, surfear en mitad de la ciudad. Digo yo, ¿qué? Y yo, vale, y hemos venido. ¿Queréis flipar o qué? Flipad, chavales. Peña surfeando en mitad de Munich. Mira, pim, 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 pim. Yo ya lo he visto todo, la verdad. Mira. 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 Sí. No sé. Creo que lo ejecutuí de script. Ay. Gracias. No sé. Mira, ¿por qué? Se está xudı化 Learning & más hoteles, pero bueno y ya está y ahora nos vamos yotos al concierto y a ver el ambiente que hay bueno chavales que odisea teníamos que coger, que han dicho la U8 y la U3 y la U3, vale, no la U3 no la U2, no la U3 la U3 era, la U3 era la U3, la del hotel nos ha dicho esto y hemos venido, hemos comprado un puto ticket vale, para el U8 y hemos bajado como ¿cuántos metros? ¿100 metros? ¿200 metros bajo tierra? bueno, casi al núcleo de la tierra en serio, eh hemos bajado 500.000 escaleras mecánicas para abajo para ir al subterráneo y hemos cogido al final la línea U2 no sé por qué, como aquí nadie te revisa los tickets no hemos pasado ni por ningún filtro no tenemos esto pagado para nada y ahora cogeremos la línea U3 yo de verdad mira, es que los trenes son súper viejos de encima ¿y es esta? no, 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 esta es la Mosa esta es la Mosa vale, no, la vamos a coger otra línea que no sé cuál es pero mira ¿qué? ¿qué? ¿qué tipo de tren que hay, tío? rollo súper destartarado estamos a punto de llegar al concierto chavales, acabamos de entrar en el puto Olimpia Jade, ¿vale? llevar pasaporte si vais de ahí eso, llevar pasaporte, muy importante porque me lo han pedido y me lo han pedido menos mal que... ¿por qué? ¿por aquí o qué? pero no vamos a ver no vamos a la vuelta a ver si hay más merca o algo el merchandising, ¿vale? un poco mierda, ¿vale? porque solo hay camisetas y sudaderas no hay ninguna gorra que yo quería una gorra y yo que sé, tío, muy heavy estamos dentro, chaval oye, hay un montón de comida y puestos de comida y cosas, ¿eh? han tardado un montón para poder entrar bueno, mirad mirad el escenario, por favor no, por aquí no podemos entrar de verdad es que lo estoy pasando de infarto y claro, y a mi amiga yo llevaba el DNI porque tenía que coger las entradas en taquilla es que estoy nervioso, de verdad las entradas en taquilla por aquí a ver vamos a ver el escenario madre mía se le sube bien, ¿no? vamos a buscar nuestros 100 chicos flipad un rato primera fila, tío casi todos los 100 chicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me han faltado un montón de canciones. O sea, tiene un futuro algo nuevo, ha sacado mil colaboraciones nuevas este último año, y no ha cantado casi nada. Ha sido como un The Pink Pink Tour 2, ¿sabes? Pero bueno... Ha valido la pena totalmente, la verdad. Ha sido brutal. Ella lo ha dado todo, ¿o no? La segunda pone sí. La segunda pone, la primera también, ¿no? La primera, más... Enseña que ahorra energía, digo yo. Ha sido súper largo, por cierto, porque ha venido entre The Juice, ha hecho... Es más que de todo, tío, de verdad. Ha sido súper variado el Pink Tour, no sé, el concierto. Y nada, así que ahora estamos para el hotel, a dormir, que mañana piramos para casa, pero haremos un poco de shopping. Así que nada, gracias por verme. Dejad vuestros comments, y yo que sé. Hasta la desgaste, hasta el siguiente tour. Bueno chavales, acabamos de llegar ya al hotel. Reventados. La vuelta ha sido un poco chunga. It's the crew. Bueno, el concierto ha sido brutalísimo, ¿vale? Ya lo he dicho antes. Ha sido brutal. Ha ganido totalmente la pena el viaje, pero ha habido cosas... que podrían haber mejorado. El sold out, por ejemplo, el concierto estaba vendido como sold out, y no estaba sold out, ni de coña. Había la mitad vacío. O no sé. ¿Eh? ¿Había la mitad del estadio vacío o no? Sí. Bueno, lo de atrás estaba todo vacío. O sea, lo de atrás todo vacío. Porque había como una tela, ¿vale? Como una cortina que tapaba lo que serían las gradas que hacen la curva de atrás, ¿sabes? La que hace la curva, pues eso estaba tapado sin nadie detrás. Todo vacío. Y luego, en las gradas había como muchísimos asientos vacíos. Durante todo el concierto, ¿sabes? No sé. Y me han insultado un montón. Y me han insultado, tío, porque lo he puesto en Twitter. Y me han dicho, pero si tú eres fan, ¿por qué subes esta foto y no sé qué? Coño, porque es lo que hay. Coño. Joder, porque yo quiero que esté lleno. Y había puesto una foto así. Y ya está. Y nada. Y luego, las canciones, tío. Han faltado un montón de canciones. O sea, el concierto ha sido súper largo, porque ha sido súper largo. Pero... Me han faltado muchas canciones. Es que ha sido como un Pring... El The Pink Pring Tour 2. Totalmente. O sea, no ha cantado ni Flawless, para empezar, ¿vale? No ha cantado ni... ¿Cuáles canciones ya si eran? Barbie Dreams. ¿Vale? No ha cantado ni Motorsport, por ejemplo. Es que un montón, un montón. Ni Good Form, tío. Un montón, un montón de canciones que no ha cantado. Que teniendo un álbum nuevo y un montón de colaboraciones nuevas, puede haber cantado. Woman Like Me. No sé, tío. Un... Un montón. Y nada. ¿Algo más? Ah, sí. El público súper soso. El público no se me ve, tío. El público sosísimo. De verdad. O sea, Nicky paraba la música rollo para poner el micro para que cantáramos, tío. Y no se escuchaba nada. Súper cutre, triste. De verdad. Los alemanes súper sosos. Menos Lucas. El que ha salido con Nicky, eh. Es... Ya ves, tío. ¿Se llamaba Lucas? Sí, creo que sí. Que ha llamado... Sí, un... Ha... Ha sacado a un fan de ahí de... De... De primera fila, de ahí de abajo de la pista. Y lo ha subido al escenario. Bueno, estará... No sé si os lo enseñaré en los vídeos o lo que sea. Y lo ha sacado al escenario. Lo ha puesto a bailar y tal. Y el Lucas flipas. 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 Ahora... Lo está buscando. Pero... Una... Una barbaridad de... De concierto, la verdad. Ella súper cercana. Súper amistosa. El principio ha sido brutal. Tío, es que... Buah, qué rabia la luz. Espérate. Que si no se me ve. Y... Brutal. El comienzo... La gran piano, eh. La gran piano es súper bonita. Muy bonita. Es que podía haber quitado un par de canciones de las tristes. Y poner otras diferentes. Por ejemplo, The Night is Still Young. Solo ha puesto en plan rollo canción de fondo, ¿sabes? En vez de cantarla. Puede haber cantado. Y no un montón de canciones que ella canta siempre en todos los tours. No sé. Luego, el comienzo, tío. Que ha bajado la lona, ¿vale? Se ha caído la lona donde estaba el escenario. Y sale... Y yo pensaba... Y al empezar a salir los bailarines por debajo del escenario. Que digo yo... Madre mía. Que va a salir Nicki por ahí. No así en rollo normal. No me esperaba nada de especial. Tío. Y de repente se abren las puertas. De atrás. Del back este. O sea... Detrás del escenario. Se abre la pantalla. Y sale Nicki. Montada en un Pegaso. Buah. Precioso. Ella súper guapa. Súper, súper guapa. Brutal. Todo en directo. Todo el concierto en directísimo. Cantando, animando y tal. Y ya está. Y esto ha sido todo. ¿Algo que añadir, Jessica? ¿Qué? ¿Algo que añadir? No. Vale. Si no se ha venido lo que he dicho. Da igual. Nos vemos, chicos. Gracias por ver este videoblog. Mañana me queda el último día en Munich. Que haremos un poco de shopping por la mañana. Por la tarde volvemos a Mallorca. Mallorca. Haremos el día en Mallorca. El sábado. Y volvemos para Menorca. A la vida cotidiana de siempre. Y haré mis directitos de siempre. Tal y cual. Así que nos vemos. Chao. Chao, chao, chao. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Apotexica. con tube autopustos. Hay otro día a romper en nuestro viaje. Hay otra información.